Para de esta manera entonces que se ponga en marcha esta primera serie, recordamos, Estefano Luque, Agustín Rodríguez, Tomás de Filipo, Franco Paes, Andy Massino y Leonel Méndez para la primera fila. Entonces, vamos a ver, recordamos los cinco de adelante, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, entonces van directamente a la final, el resto, bueno, va a ir a repechaje, uno primero, los dos primeros a la grilla y el mejor segundo por tiempo. Para completar los 18 que largan a final, esto en el caso del 110, mayores por tener tres series. Muy bien, está todo listo, el comisario deportivo que va rumbo al semáforo, se va a poner en marcha, se va a alargar, comienza el espectáculo, la tercera fecha del certamen argentino de motociclismo entonces, una vuelta previa, una vueltita previa entonces, una vueltita previa más. Ahora sí, una vuelta previa más. Bueno, alguien que ha quedado detenido aquí en la recta principal, ahora toma su marcha, es la máquina de Tomás de Filipo, el de San Antonio Areco, entonces es quien había quedado detenido. Ahora sí entonces, vamos a ver, ahí ya se van deteniendo, ahora sí está todo en orden, marco de público espectacular, no hay lugar, carpa pegadita a la carpa, de un aladito de la otra, mucha gente sobre el alambrado, está todo listo, vamos a ver, allí está llegando. Llegan los de la primera fila, se van acomodando, llega quien había tenido algún inconveniente, la máquina 88 de Tomás de Filipo. Ahora sí, está todo listo, vamos a ver. Se va a poner en marcha, se va a Foro Rojo. Largaron, largaron, largaron Estefano Luque, vamos a ver. Junto con la máquina de Andy Massino, que tomó decididamente la partida, una muy buena partida, pero ya va a cambiar, me parece que Estefano Luque va a recuperar lo que era suyo, los primeros metros de carrera, recto puestos, los de cinco de adelante, juntitos, apretaditos, ya vienen para cerrar la primera vuelta de carrera, y aquí está. Juntitos, apretaditos, cambia, cambia. Y Estefano Luque, que había perdido por algunos metros la punta de la carrera, ya es suya nuevamente. Exactamente, porque Andy Massino, el de Santa Clara, había alargado de forma magnífica, pero en la opuesta, Estefano Luque, el de Colonia Italiana, la recuperó rápidamente el puesto que tenía de privilegio, y por eso manda, manda, manda el de Colonia Italiana. Dos vueltas de carrera, aquí está Estefano Luque, totalmente cortado, haciendo la punta de la carrera. Gran trabajo para Andy Massino, que está en la segunda ubicación. Los dos se van separando un poquito de resto, la lucha cerrada por la tercera y cuarta ubicación. Dos vueltas, Luque manda a segundo Massino, tercero Rodríguez, cuarto Méndez, quinto Paz, sexto Florenza, séptimo Porporato, octavo Virgilito, noveno Di Filippo, décimo Juan Crujil, ya vienen para completar tres vueltas de carrera. El que perdió un poquito fue el mendocino, que se fue para afuera. Leonel Méndez ahora intenta volver a recuperar nuevamente, sigue por afuera el piloto de San Rafael, pero quedó muy, pero muy atrás. Lo que no pierden, lo que no pierden es Estefano Luque. Ahí adelante siempre marcha en la primera ubicación, el de Colonia Italiana. Y se le vino Andy Massino, se viene el de Santa Clara. Aguanta el cordobés, se viene el Santa Vecino para completar. Cuá, 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 cuá. Cuatro vueltas de carrera. Titos apretadito va, va Andy Massino. Intenta, intenta, intenta sobre Estefano Luque. Los dos le hicieron una pequeña diferencia a Agustín Rodríguez, que es el tercero. La lucha está Paz Atrás, con David Florenza, que aguanta para ser el nuevo cuarto de la carrera. Y Andy Massino, que no se rinde, el de Santa Clara. Y viene ahí segundo, pegadito. Vamos a ver si intenta ahora por adentro. Sobre Estefano Luque, manda Luque. Segundo Massino, tercero Rodríguez. Cuarto Florenza, quinto Paz, sexto Porporato. En la ubicación número ocho está Virgilito. Noveno quedó Méndez. Décimo Juan Cruz Gil en las principales posiciones. Cuando Franco Paz, lamentablemente, va haciendo excepción de la competencia. Y atención que se viene Agustín Rodríguez, se viene David Florenza. Cuando pasen por aquí, se lanzan seis vueltas de carrera. Dos vueltas finales. Las dos últimas vueltas. Vamos a ver si puede el de Santa Clara con el de Colonia Italiana. Ahí pegadito, pero está Agustín Rodríguez, el de Morrison, que se quiere pegar. Ya entran en la apuesta. Manda, manda siempre Estefano Luque. Andy Massino, cuando va. Cuando va. Y ahora cambia, cambia, cambia Agustín Rodríguez. Es el nuevo segundo. Cuando entran a la principal, van a ver el cartel de última vuelta. Y a Estefano, Andy, Agustín, y al resto le muestran el cartel que dice. Última vuelta de carrera con Andy Massino, que quiere recuperar lo que era suyo en la vuelta anterior. Aguanta Agustín Rodríguez. Se viene David Florenza. Lucha entre 13 por la segunda ubicación. Cuando va Massino por adentro, pero no. No, 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 no. Y a la victoria va, se termina nomás la carrera. Gana, 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 gana. Gana, 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 gana. Final, 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 final del primer parcial. Victoria que viaja rumbo a Colonia Italiana. Gana, gana, Estefano Luque. Y así se pasó, así se pasó esta primer serie de este 110 mayores. donde prácticamente 4 máquinas llegaron juntitos sobre el final de esta primera serie que tiene la categoría 110 mayores donde finalmente el de Colonia Italiana Stefano Luque fue el vencedor segundo quedó Agustín Rodríguez el de Morrison tercero David de Florenza sobre el final lo pudo superar a Andy Massino el piloto de Santa Clara de Buenavista en la quinta ubicación llegó Leonel Méndez el piloto mendocino sexto Franco Porparato, séptimo Juan Crujil, octavo Gastón Borgoño noveno Tomás Di Filippo, décimo quedó Gonzalo Virgilito más atrás once para Ignacio Bruno, doce Brian Padilla, trece para Álvaro Correa Facundo Jorge, cerraron los que pasaron por el control muy bien entonces Stefano Luque nada más ni nada menos que el puntero del campeonato viene derechito el cordobés y juntando de a poquito carrera, carrera, puntito, puntito bueno, muy bien protagonistas que van pasando por el sector de la balanza y ya están en el sector del parque cerrado allá me voy con Mauricio Pistone y los protagonistas gracias, gracias Kiko bueno, primer ganador de la jornada hoy aquí en Totora por esta cuarta fecha del CAMP primera serie, 110 mayores Stefano Luque bueno Stefano, ayer la pol hoy perdiste la punta en los primeros metros recuperaste, no tardaste nada en recuperarla no, la verdad que no, tuvimos una muy buena largada cuando quiero meter segunda me salta el cambio bueno, perdí una posición pero bueno, nos pudimos recuperar rápido la cabeza fría y pudimos recuperar el puesto, ¿no? un gran medio mecánico con un buen ritmo, ¿no? la verdad que sí un motorazo, una moto nosotros veníamos súper bien bueno, mi compañero de equipo siempre supo cuidar la espalda la verdad que para eso estamos, ¿no? para eso somos equipo y bueno, una excelente carrera que sea buena final, ¿eh? puede ser que sí, que Dios nos ayude y bueno, mucha suerte para la final ahí está el contundente Stefano Luque ganador de la primera serie estamos con bueno, Agustín Rodríguez contame la serie, ¿cómo fue? buen día buen día, la verdad que es una linda serie pudimos, no hicimos una muy buena largada y habíamos perdido un poco el ritmo pero en las últimas vueltas nos pudimos venir para adelante y la verdad que teníamos una moto muy buena cerquita de tu compañero sí, cerquita de mi compañero que tengas buena final dale, muchas gracias ahí está y cerramos con el tercero con David Florenza que sobre el final, como decían ustedes capturó esta posición sobre Andy Massino bueno, contame David, ¿cómo fue la serie? ¿qué tal? buenos días a todos bueno, ayer tuvimos un pésimo día no pudimos clasificar la verdad que muy decepcionado conmigo mismo el día de ayer pero bueno hoy nos despertamos pusimos la cabeza en blanco pensamos bien cómo podíamos hacer la serie y nos salió bien alargada empezamos a remontar y bueno, pudimos rescatar el tercer puesto que tengas buena final muchas gracias ahí está la palabra de los tres primeros en este primer parcial del día bueno, muy bien gran trabajo para David Florenza el subcampeón perdón no no